Un país unido en el que comprendemos que lo que le pasa al otro nos afecta a todos. Muchas gracias. Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual, transmitieron hasta aquí LRA Radio Nacional y LS82 Canal 7, Televisión Pública Argentina, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión. Gracias.